Si me quieren, si me engañan, algo voy a... El 19, te esperamos a las 16, en el salón de un PCN Tucumán y Rivadavia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un bingo solidario, organizado por la Sociedad Santa Fecina Protectora de Animales, que se encarga de estos animalitos, perritos, gatitos, que son encontrados en la vida pública y necesitan de la ayuda de todos para que puedan alimentarse y puedan vivir. Así que ya sabés, te esperamos.